Doctora Marta Lucía Vélez, balance de lo que fue esta audiencia por la defensa de la mujer y el no albantar a ella. Bueno, desde la Asamblea Departamental y como Presidenta de la Comisión del Plan de Desarrollo Económico y Social y nuestro Vice-Presidente, el Doctor Ramiro Rivera, también de la Comisión, pero acá la Asamblea en Físico y representando el Valle del Cauca, trabajando, esta es la tercera audiencia del maltrato contra la mujer, lo estamos realizando para que estos conversatorios, estas audiencias, recopilar estos recursos para nosotros presentar una ordenanza de la Asamblea Departamental y poder organizar la ruta de procedimiento del no maltrato contra la mujer. Tenemos un agradecimiento por el trabajo que ha hecho la Gobernación, con la nuestra Gobernadora, como es sensible este tema, a la Secretaría de la Equidad de Género, a la Secretaría de Gobierno, a las personas que estamos trabajando en conjunto, a la Fiscalía, a la Policía y a todas las entidades y asociaciones y organizaciones que nos han acompañado para poder realizar estas audiencias. Este evento se va a hacer simultáneamente también en Cartago, ¿el mismo tema? Sí, precisamente lo estamos haciendo en el Valle, ya está la tercera, la anterior fue también en el municipio de Palmira, vamos a hacerlo en Cartago para hacer como es el centro, el norte del Valle, entonces queremos y ya con base a esto recopilar todos los insumos para poder lograr esta ordenanza que vamos a presentar a los honorables diputados. Bueno, ¿qué otras actividades siguen para la doctora Marta Vélez? Bueno, seguimos haciendo un trabajo, esto forma parte como mujer y haciendo esa representación como vicepresidenta también de la Comisión Accidental de Mujer, seguimos haciendo un control político de todos los progresos y todas las inversiones de nuestro departamento del Valle del Cauca con un plan de desarrollo que sabemos de que es muy fructífero para todo lo que se viene en infraestructura, en vías, en la parte del agro y todo y aparte en Buenaventura porque sabemos la situación que se pasó en Buenaventura en días pasados, o sea, todos como diputados de este control político estamos permanentes diciéndoles que el Valle del Cauca tiene asamblea departamental. La diputada de la Asamblea del Valle, Marta Lucía Vélez, para CER TV y la revista CER Emprendedores. Muchísimas gracias a ustedes.